Máquillaje grande Usaba a diario y vendía su piel A precio caro, de las ocho a las diez En una esquina, en el joven infierno Era rosa y espina y se llamaba a lo ser Nunca lo supe, nunca lo pregunté Nunca dispuse de su tiempo en su piel Irá un bocoso y tan solo le miré El pozo, el pozo, el gran cariño Y blancas alas, de balcón en balcón Fue la salcalla, en el hora de amor Ojecedora, por el mejor repostar Es otro lado Y inviernos pasaron En ese día, en la flora de ayer En la misma esquina, en la joven infierno Era rosa de su piel Máquillaje grande Estudida, son ríe al pasar En los caminos, la moda creparon Che tras noche, el pie de la suerte Máquillaje grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!